Y en la línea telefónica le agradecemos muchísimo a un PRDista químicamente puro, hombre de izquierda, ha sido legislador y ha estado siempre muy pendiente en las causas del PRD y es que hay que decirle a usted que fueron horas muy difíciles en torno a que la renuncia del presidente del PRD, Agustín Basave, todavía está en la mesa hay una redacción que tiene el periódico El Universal, le digo párrafos más, párrafos menos, por respeto a mí mismo debo de renunciar y si alguien ha estado muy pendiente de la dirigencia y que quiso ser presidente a nivel nacional fue Fernando Verauzarán que está en la línea telefónica Don Fernando, muchas gracias por aceptar esta llamada para el 88.9, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, Ramsés, el agradecido soy yo, les mando un fuerte abrazo, les deseo un gran año y encantado de estar con ustedes y sí, fueron momentos pues muy tensos, muy yo diría traumáticos, dramáticos, pero por fortuna la sacudida que significó la renuncia de Agustín Basave puesta en la mesa hizo que rectificaran algunos que estaban empecinados en evitar la alianza en Veracruz pudo avanzar la alianza en Veracruz, también en Oaxaca, siguen las pláticas y yo creo que es una buena noticia para los veracruzanos porque crecen las expectativas de un cambio, de por fin tener la alternancia y de derrotar la maquinaria del, perdón que lo diga con esta franqueza del más sátrapa de los gobernadores, pensábamos que no había nada peor después de Ulises Ruiz hasta que llegó Javier Duarte Don Fernando, se querían o se pretendían amarrar seis alianzas, se está haciendo lo propio en Durango, en Zacatecas, en Veracruz ya se amarró está muy cerca a Oaxaca, pero todavía parece ser que Agustín Basave tiene la renuncia en la mesa por lo que pudiera pasar en Puebla y en Tlaxcala que es lo que él ha estado empujando mucho, don Fernando Sí, por supuesto, porque la verdad es que se trata también de que las alianzas nos ayuden a crecer al PRD Oaxaca es importante para nosotros, pero es una entidad que ya gobernamos y si entraran Tlaxcala y Puebla, pues nosotros podríamos tener Tlaxcala tenemos a la candidata mejor posicionada y con ello pues crecer también y si vamos a Hidalgo y a Tamaulipas, pues también podríamos crecer y sería fundamental, la verdad es que eso nos haría muy competitivos y evitaría que fuera un día de campo para el PRI estas elecciones porque la única opción para mantener el poder frente a la situación del país transdramática con tantos problemas que han rebasado la capacidad de respuesta por mucho del gobierno federal la única esperanza que tienen para mantener el poder es dividir el voto opositor, fragmentarlo que suceda como en 2015 que tuvieron una merma de votos muy importante pero como el voto opositor se dividió tanto mantener la mayoría en la cámara eso es lo que quieren hacer por eso desde el poder promueven candidaturas independientes evitan alianzas, etcétera pero ahora no pudo por más que se desplegaron por más que hubo ánimos corruptores por más de todo esto hoy en la madrugada pudo salir la alianza en Veracruz si por la entereza de Agustín Basave que se mantuvo que demostró que no estaba profeando que es un hombre de palabra y bueno, insisto es una gran noticia para los veracruzanos que vaya a haber alianza en esa entidad Todo parece indicar, don Fernando que pudiera ser Miguel Ángel Llunes Linares en un 99.9% no fue, no es bien visto sobre todo por los perredistas Miguel Ángel Llunes Linares Bueno, hay una trayectoria que no podemos obviar efectivamente es un personaje polémico no lo negamos pero tiene que haber un procedimiento democrático y hay una parte de la historia que los veracruzanos saben mejor que es si Miguel Ángel Llunes es el que tiene más posibilidades de ganar es el más competitivo pues bueno entonces no solo es la leyenda negra digamos sino que hay algunas virtudes y hay reconocimiento de la sociedad veracruzana porque si no no se explicaría que fuera un candidato competitivo por supuesto cuando entramos en pláticas pues fue algo que pusimos sobre la mesa pero bueno el PAN ha enseñado encuestas etcétera seguramente insisto establecerá un mecanismo democrático para elegir al candidato pero bueno hay que decir que es un gobierno de dos años que es un gobierno importante de transición y fundamental y esto es clave aprender de la experiencia 2010 y ¿a qué me refiero? que en 2010 hicimos las alianzas fueron exitosas electoralmente pero luego cada gobernante hizo lo que a su real entender hacía y en algunos casos pues también fueron igual de autoritarios que los que quitamos entonces ahora aprendiendo de eso tenemos que hacer alianzas no solo electorales sino alianzas de gobierno con compromisos públicos constatables con el compromiso de establecer un gobierno de coalición con que haya participación de la sociedad civil para verificar para evaluar todos los programas compromisos claros en defensa de derechos humanos de defensa de la libertad de expresión más en en Veracruz que son el estado con mayor riesgo para los periodistas etcétera es decir es decir más que confiar en la buena voluntad de una persona aquí establezcamos los compromisos democráticos para que haya estas garantías de contrapesos de equilibrios y pues si Miguel Ángel Yunes es el que sale en el proceso interno del plan pues que haga estos compromisos y que en la práctica demuestre que es digno de la confianza de esta alianza Don Fernando si mañana se va Agustín Basabi como todo parece indicar porque tiene la renuncia todavía en la mesa ¿le entraría a Fernando Belausarán de nueva cuenta como candidato para ocupar la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRD? Mira yo competí con Agustín Basabi y llegué hasta el final pero yo no podría ahorita apuntarme por una razón porque yo comparto la línea política de Agustín Basabi por congruencia entonces aquí no se trata de asuntos personales o egos etcétera yo coincido en la línea política de Agustín Basabi y entonces si yo soy presidente del PRD haría exactamente lo mismo por lo tanto pues no sería yo ya lo dije si Agustín Basabi se mantiene en la renuncia yo espero que reconsidere con el avance que tenemos y con los nuevos acuerdos que sigan en la madrugada pero si se volvieran a naufragar y en esto y volvieran a obstaculizar las alianzas por los acuerdos que tienen con el gobierno entonces yo creo que quien tiene que dirigir el PRD es quienes se coludieron con el gobierno para evitar las alianzas y que ellos rindan cuentas y se hagan cargo de los resultados pero yo todavía tengo esperanza más te voy a decir soy optimista después de lo que se logró esta madrugada de que Agustín Basabi pueda retirar su renuncia mantenerse frente del PRD e impulsar una política de alianzas que yo comparto Don Fernando Velocoran le agradezco mucho esta intervención que tiene para el público del 88.9 esperemos que no sea la última vez que hablemos con usted yo estaré siempre a tus órdenes siempre es un privilegio Veracruz es un estado bellísimo mi papá estudió ahí en la Universidad Veracruzana lo sabemos entonces tengo me siento raíces con 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 el pueblo veracruzano para mí un un gran privilegio y claro que estoy entusiasmado con la alianza que se va a hacer en Veracruz porque creo que es una es una demanda social muy sentida de los veracruzanos y me parece importantísimo que se haya que se haya logrado entonces estoy muy contento y por supuesto que será para mí un placer siempre estar con ustedes y espero acompañar a los veracruzanos en esta lucha histórica por darle un nuevo rumbo a su estado pues muchas gracias don fernando gracias y estaremos pendientes gracias gracias a ti siempre es un un privilegio muchas gracias a fernando ve la usarán químicamente periodista puro gente de izquierda hablando sobre las alianzas y habrá que esperar entonces que pueda pasar con Tlaxcala y con Puebla porque todavía está la renuncia en la mesa de Agustín Basave ¡Gracias! ¡Gracias!